¡Suscríbete! Y ahora, aquí está, Braun Breaker, Apollo Crews, por el campeonato de NXT. Estas tres semanas serán las tres semanas más largas de mi vida porque nunca he querido tanto que la campana suene toda mi vida. Desde que Apollo Crews vizó por primera vez aquí en NXT, su objetivo ha sido el campeonato de NXT, ser campeón de NXT. He estado en muchos combates titulares, gané el campeonato de Estados Unidos, salí de WrestleMania como campeón intercontinental. Pero esta lucha contra Braun Breaker es la es en la que me despierto en el medio de la noche pensando en el día. Hace seis meses dije que había vuelto para reescribir la historia, para cambiar la historia y para hacer historia. El peso de ser campeón le ha pasado factura a Braun. Puedo verlo en sus ojos. Pero cuando miras a mis ojos, la visión, el final, es clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!